Cuenta el guardia de seguridad que en su moto salía de su casa en la isla Trinitaria por la avenida Perimetral, pues iba al sector de la floresta a trabajar. De pronto, los sujetos me salen de la nada, con arma de fuego me apuntan, o sea yo en un momento me quedé sin reacción, ya encañonado, me dice, dame el arma, si no te vas a morir. ¿Y qué tuve que hacer? Entregale el arma. Robaron su arma de dotación consciente del problema que para él eso significaría. Tomó valor y lo siguió. En lo cual le voy siguiendo, el tipo me rastrilla la pistola, pero no le sale ningún tiro. Me salvé de morir porque el tipo se olvidó de rastrillar. Justo en ese instante un policía motorizado pasaba patrullando y se sumó al intento de agarrarlos. Podemos visualizar a unos señores que se estaban corriendo, ingresando a un domicilio, donde proceden a trepar los techos. Que se saltaba de un lado, saltaba al otro lado porque la gente no colabora en el sector. Ustedes son familiares, cómplices supuestamente. De hecho, uno de los dos logró darse a la fuga con esa ayuda. El otro, al interior de una de las casas, se camufló. Se encontraba cubierto con varias prendas de vestir. Al nosotros mover las prendas de vestir es que logramos visualizarle que se encontraba ahí. En su poder se encontró un arma de fuego calibre 38 con su respectivo cartucho, pero no es la misma que el guardia de seguridad perdió. Lo más curioso es que el detenido registra ocho antecedentes penales por delitos como porte de armas y... Recién tenía lo que es un día de haber salido de la penitenciaría del litoral. El sujeto fue trasladado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas, a donde acudió el afectado para formalizar la denuncia. La policía intenta dar con el paradero del otro individuo implicado en este asalto. Juiza María Heredia, 24 horas.